¡Suscríbete al canal! No podemos olvidarnos que no la mató, la torturó antes Te dicen, tienes que olvidar, pero son cosas que no se olvidan Te la agarra del codo, le pone la mano en la cintura ¿Recuerda todo eso? No Era este con el cuchillo Póngase de pie el acusado